Hola amigos de reality chismes y más amigos pues que suceso fue la eliminación de Laura Bozzo el día de ayer puesto que rompió récord en el horario de la casa de los famosos y es que según Prodo el día de ayer alcanzó los 1.6 millones de televidentes durante la eliminación de la peruana lo cual sin duda tiene contenta a la televisora y es que si bien Laura Bozzo se fue eliminada solamente con el 10% de los votos lo que sí sabe es Dark Show y esto queda demostrado el día de hoy durante la gala puesto que dio mucho de qué hablar es más ella está pidiendo regresar a lo que resta de reality porque espera que salga Daniela y le pueda decir un par de cosas ya que ella quiere recibirla a su salida y es que esto puede ser una realidad si el público no quiere que permanezca el día de mañana y salga eliminada como la quinta finalista al quinto lugar de esta temporada pero bueno vean lo que dice Laura yo tengo que venir toda la gana a hacer escándalo perdón no 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 se van a aburrir sin mí no 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 a los que salgan cuando salgan mira yo la voy a decir yo la voy a decir yo la voy a hablar de eso o sea el día voy a hablar de lo que anterior 5 millones de vuestras va a ser camino de tema amigos bueno recordarán que tanto Iza y Regrupero mantenían un noviazgo que inició previo a Acapulco Short 9 y que posterior trajo el quiebra de su relación una escena de beso entre Iza y Chile en la temporada número 9 y que posterior su romance fue llevado a inseparables de Televisa donde fue evidente que había un quiebre en esta pareja y en donde había mucha desconfianza por parte de Regrupero tras sentir que Iza le había fallado y le había sido infiel con Chile pero bueno recientemente vimos que Iza Castro se realizó un tatuaje en honor a su relación con Regrupero y ésta se lo terminó mostrando a través de un live para la cadena unimasi que creen Iza Castro no pudo contener al llanto al ver la reacción de su ex oye Iza ¿qué dice que es esa tú? ¿tú nuevo? claro ahí está está cubierto es un sombrero es un sombrero sí ¿qué tal? ya ha sido está muy padre nos dejan a todos con el corazón lleno de amor, de emoción, así como que todos estamos con la energía al fiel ¿qué tal amigos? y es que hemos notado que a Iza Castro le ha costado bastante esta separación puesto que hasta le recetaron antidepresivos por todo lo mal que le está pasando y bueno amigos suscríbanse para más noticias, cualquier otra novedad estaremos al pendiente y bueno amigos les lo algo 옷 small y bueno amigos sí y bueno amigos mí aquí gente